Hola, muy buenas a todos los gentes de Cielo Pueblo, soy MisterTrekis y esto es Costium Quest, episodio, no sé, episodio 6, ¿no? Sí, 6. Y aquí estamos, transformación y tal, y aquí veis, ¿qué es lo que pasa? Uy, ¿por qué mi compañero está con...? ¿Por qué Everett está con el de esto? Ni puñetera idea. Bueno, como podéis ver, estoy con... con... con mando, sí, lo estoy probando a ver si me va mejor con el tema de los bloqueos y todo eso, porque es un tema bastante capullín, al menos para mí. Así que, venga, vamos, al bocadito, chamán, vamos a darle ahí candela, ataque básico, y momento justo, y... bueno, y que para mí es triángulo, pero vale, a mí me sirve igual. Me mola... me mola... ahí... ve... vale, muchísimo más fácil, ande va a parar, o sea, muchísimo más fácil. Por lo menos, tengo bien situadas estas teclas y son más fáciles de distinguir la una de la otra, que las otras... shift, o... o lo otro, pues... cuesta un poco más. Eh... vamos al otro... no, no, sus ataques son muy fuertes, así que mejor... vamos a cargarnos todo lo posible a cada uno, y ala. Muy bien, venga, toca la descarga de misiles... so much epic... ala, y a tomarme al culo, dios, lo he dejado para el arrastre y medio... y ve... ala... pues, oye, con mando es muchísimo más fácil. Había mirado en la página de la tienda de... de este juego, porque digo, jo, es que... a ver, no sé cómo... no sé cómo cambiar el... el disfraz de... de Everett. Eh... no, no, no... no, no... eh... triángulo... cuadrado... esto no, esto seguro, y esto tampoco. Ajá, dándole a L2, o sea, con R2 miramos los disfraces, y con L2, mientras tenemos R2 pulsado, seleccionamos el otro. Vale, pues vamos ahí. Muy bien, ahora tenemos el buen equipo. Vale, ahora... ahora esto va a ser... mucho... uy... ahora esto va a ser mucho mejor. ¿Esto es una máquina de arcade o algo? La quiero. Uy... esto ya parece muy de vos, eh. ¡Saludos! Todos los encargados de las puertas se encuentran ausentes en este momento. Esta puerta se abrirá automáticamente cuando todas las tiendas del centro comercial se hayan vaciado de caramelos. ¿Otra vez? Si deseo dejar un mensaje para dorsirle a la bruja, pulseo, diga 1. 1. Escucha, seas quien seas, no te conviene comerte a mi hermana. Huele mal, es molesta, y su disfraz de vergüenza ajena. Pobrecilla. De hecho, desearía que no hubiese nacido. A veces. Bien, sientes un cariño. Pero es mi hermana y me corresponde terrorizarla a mí, no a ti. Así que abre. Ve. Para borrar su mensaje y volverlo a grabar. Lo sabía. Ah, da igual. Es inútil. Vamos a tener que abrirnos un paso jugando a trucotrato. Ah, más trucotrato. Bueno, ya suponía cuando decía lo de las tiendas. Pero bueno, más trucotrato. Ala. Vamos aquí. Y guardamos. ¿Va a venir la policía a copas de los monstruos? Sí, sí. No te preocupes, que hayamos registrado la denuncia. Clic. Oh, qué bordes son aquí en la poli. Pues nada, venga, vamos corriendo por aquí. Uh, pero si hay gente, gente. Lo siento, chicos. El tren del centro está roto. Lleva así toda la noche. Sí, probablemente los monstruos la hayan liado. Oh, no. ¿Pensáis que es culpa de los gremlins? ¿Qué gremlins? Son los bocaditos. De cocos, en realidad. Pero no se preocupe. Nos ocuparemos de ellos. ¡Ja, ja! ¡Qué niños! Bueno, si lo hacéis, os dejaré montar gratis toda la noche. ¿Qué os parece? Pero, es si lo arreglamos, ¿no? Qué guay. Con el derecho, mueves el de la derecha. Con el izquierdo, el de la izquierda. ¡Eh, eh! Bastante chuli. Creo que si arreglo el problema del tren del centro comercial, podré llegar a la tienda de caramelos. ¡Chupi! Vale. Bueno, el triángulo. Hola, ahí. ¡Mirad! Todas las tiendas. ¡Mirad! Todas las tiendas están abiertas para el truco trato. ¡Qué casualidad, oye! Nunca he escogado el truco trato en un centro comercial. ¡Esto es increíble! A ver. Mi carta de sesos de canela es casi perfecta, pero está ligeramente descentrada. Al mirarla me doy la cabeza. Daría lo que fuese por una perfecta. No tendrás una, ¿verdad? Sesos de canela. Tengo una. Creo. Ojalá. Si encuentro una, te aviso. Entonces trataré de fingir que la mía está en perfectas condiciones. Se llama Carlos. ¡Qué majo el niño! Es español o... Bueno, hispano. De habla hispana. Mola. Un momento. ¡Oh! ¡Qué bueno! Y solo parpadea en caramelo cuando le pegas un golpe. ¡Qué bueno! Es guay eso. ¡Ah! ¡Lala, lala, lala! Es más que nada por guardar. Ya tenemos un sitio donde guardar. Eso es guay. Esto. Estaba claro. ¡Qué guay! Tiene la animación esto. Van... Van... Balanceándose. Eh... Vamos a ver. Aquí hay alguien escondido. ¿Qué pasa contigo? Me habéis encontrado. Estamos jugando a los conditos en el centro comercial. ¿Queréis jugar? Si los encontráis a los seis, os llevas un premio. Vale. Pues ya llevamos uno. Vamos, que esto es como otra ciudad, ¿no? Pero ambientada en un centro comercial. Me vale, oye. Me divertía bastante en la otra ciudad. Así que me parece muy bien que sea otra ciudad más. Adelante de la asignación. Venga, vamos. ¡Truco trato! Y... Bien. Aquí tenéis unos caramelos y un cupón del 50% de descuento para vuestra próxima compra. O lo que haya dicho. Muy bien. ¿Crees que mi disfraz parece de sensibilidad? ¿Eh? Tío. Ni siquiera sé de qué vas disfrazado. ¡Oye! Aquí, aquí. Aquí hay un cofre. Me gusta ver que hay un cofre. Señora, ¿qué le pasa? Hola. Hablad con el locutor en el kiosco de música. Si queréis participar en el concurso de disfraces. Concurso de disfraces. ¿Dónde está el kiosco de música? ¿Kiosco de música? Campamentos. Y sellos. ¡Ey! Sellos. Para acá. ¡Ey! Un momento. Cofre. ¡Ey! Es Adi, la misma. ¡Eh, chicos! Por aquí. Vale, un momento. ¡Ey! Tranquilidad. Delante de mi papá, ¿de acuerdo? Y aquí hay uno del escondite. Vale, me habéis encontrado en la momia. ¿Habéis encontrado en la momia? Pero estáis malditos. ¡Aaah! ¡Qué mal que está este crío! A ver. Este cofre. Muy bien. Caramelos. Bueno. Tranquilidad de mi papá, ¿de acuerdo? ¡Sadi! ¿Qué haces aquí? ¿Estáis de broma? Pero si sois mis mejores clientes. Ya. Yo iré de donde vayáis vosotros. Bueno. Si no habéis venido, por ello. ¿Por qué no compráis un sello? Muy bien la rima. Muy bien. Vamos a ver. 700 más 800 no me da todo lo que tengo. A ver. Mandíbula de lobo. Gran aumento del poder de ataque. Me mola. Veneno. Los ataques infligen daño a lo largo del tiempo. Me mola. Pequeña recuperación de PS por turno. Me mola bastante. Papel de battle. Habilidad de PV. Aplicó el aturdimiento del enemigo durante dos turnos. Pues me pillo estos dos. Estos dos. Sí. Y sí. Espera. Vale. Creo que me he equivocado. Pero bueno. No pasa nada. La mandíbula de lobo. Se la pongo a Everett. Porque es el que tenía. El otro sello. El de. El del conmigo de lobo. Una mandíbula. Pues será más. ¿No? Supongo. Vamos. A ver. Aquí. 18. Me encanta. Me encanta. Me encanta que le sume tanto. Guay. Oye. Muy guay. A la venga. Vámonos por aquí. ¿Y este hombre qué quiere? Es Sadie. Es mi pequeña Sadie. La futura empresaria. Insistió en venir esta noche a lo trabajo conmigo y colocar su tiendecita de broma. Supongo que querrá ser como su papá. Sí. Bastante. Y de momento conmigo lo está haciendo bastante mejor que tú. Ah. Había que ir más por el medio. Vamos a ver. Calabaza. Boom. Niun. Ey. ¿No me dejan pasar? Lo siento. Pero un monstruo expresionante me dijo que me quedara aquí y enviar a todos los niños a la galería. Es decir. Un monstruo no. Una persona normal. Jo. Eh. Niño. Te creería. Te creería. Pero me cuesta, eh. Me cuesta creerte. Ahora venga. Vamos por aquí. Ué. Bien. Son muy bonitos estos monstruos. ¿Y este niño? La verdad es que el pelo de mi madre es así. Pues qué bonito. Más manzanas. Más manzanas. Esta vez con mando. Vale. Ey. Psst. Sí, sí. Visitantes del centro comercial. Soy yo, el enigmático espantapájaros. Aquí, junto a las calabazas de plástico. Rápido, niños. Psst. Sí. Lecho que te estoy hablando. Hola. ¿Cómo has llegado aquí, misterios espantapájaros? Estoy donde necesito estar a la velocidad del pensamiento. Genial. ¿Nos podrías enseñar a hacerlo? No. No. Pero puedo daros esto. Pintura naranja. Vale. Gracias. El misterioso gusto es mío. No me lo creo. Pero vale. Bueno. Pues estamos más cerca ya del disfraz de calabaza. Pero aún nos falta algo. A ver. Por aquí no podemos. Por aquí no nos dejan entrar. Por aquí. Ey. Una bolsa. Eh. Una papelera. Eh. Calaberos desperdigados. Ah, mira. Enemigos. Enemigos aleatorios fácilmente pegables. Y aquí uno de los escondites. ¡Maldición! Si pudiera impedir que mis huesos hagan ruido. ¡Dios! No es por el ruido de tus huesos. Es porque te he visto. Hola. Hablad con el locutor en el casco de música. Si queréis participar en el concurso de disfraces. Sí, sí. Eso quiero hacer. ¡Aaah! Que tengo aquí el enemigo. ¡Muere! ¿Qué? ¿Estás dormido? ¡Transformación! A tomar por culo, niña. No sé por qué he dicho niña. Pero. Ala. Niña. Saco mi vena andaluza. Bueno. Dos granaderos. No es difícil la cosa. No demasiado. Vamos allá. Al ataque básico. Justo en el momento. ¡Ay! Casi. Bueno, no pasa nada. 43 de daño. Me mola. ¡Oh! Esta vez. Mover la L. ¡Dios! Bueno, la L. Vaya. No he llegado. No he llegado a tiempo. Dios. Pobre Brett. Le están dejando fino. Y la I. ¡Pum! Ala, venga. Hasta luego. Mejor ataca al otro. Sí. Pero es que en el siguiente turno Reynolds va a soltar una descarga de misiles. Y la L. Muy bien. Éxito. 66. ¡No! Esta vez había un contraataque. Vale. Muy bien. Contraataque para ti. ¡Pum! Ala. Descarga de misiles. La I. La B. ¿Para qué servirá? ¿Hay que desbloquear otra habilidad por disfraz o qué? No sé. ¡Dios! Ha matado a los dos del mismo golpe. La de daño, ¿qué hará eso? Jamón de jengibre. Otra más. Que tengo tres. Tengo tres, tío. Tengo tres. Tres jamones de jengibre. Y golpe para ti. Para ti. ¡Rabarca nada menos! Está mal. Y no sé qué más ha dicho. Y la vendo deciros que el limitador de tiempo se me ha olvidado activarlo. Así que no sé cuánto llevaremos. Pero haremos un poquito más y lo dejaremos. Vale. Muy bien. Vamos a por el chamán. A por el chamán. Muy bien. Venga. Y X. Que es cuadrado para mí, pero vale. Y un ataque básico. Y ya está. ¿No? Sí. Vale. X. Ah, le da a Everett. ¡B! ¡Sin contraataque! ¡Yup! ¡Pum! Ahora, venga. Hasta luego. Eh... Con... Con Reynold le voy a dar al otro. Y con Everett voy a dar a este. Más que nada porque creo que le quita la vida más o menos justa. Sí. ¡Hala! Se da ataque. Vale. El paso más tonto que puedes hacer en tu vida. Porque yo te voy a atacar. Descarga de misiles. ¡Hala! ¡Halo, bestia! Pues toma. Adiosito. Ahí va, ahí al coco. ¿Eh? Fango. Vale. Sí. Genial. Me voy a comer un poco de fango. ¡La galería! Bueno, la galería pone ahí. A ver. ¿Qué le pasa a usted, señor? Voy a ver. No esperaba tanta entidad en la noche de Halloween. ¿Por qué esos chicos de ahí atrás no estarán jugando a truco trato? Pues porque es tanto loco. ¡Ah, no! Mira, un bocadito. Dale a esto. Un caramelo por aquí. Y un ataúd. ¡Eh! No me toques las pelotas. Que aquí hay un ataúd. 20 caramelos. Pues guay, oye. No me digas que me he bugueado. No me digas que me he bugueado. Si puedes entrar, puedes salir. Tío. Si puedes entrar, puedes salir. No, tío. Ni yo. Ni yo, he dicho. Ah, vale. Tenía que dar un golpe. Pues vale. Guay. Por aquí era más fácil. Sí. Bastante más fácil. Eh, ¿aquí vuelvo a tener a este? What the fuck? Tengo miedo de meterme ahí. Voy a guardar. Voy a guardar y voy a hablar con este. Porque me pica la curiosidad ahora. Venga. Eh, vamos a... Un momento. Ah, sí. El espantapájaros. ¡Miu! Vale, vale. ¿Dónde me he dejado yo el punto de guardado? Por aquí no es. ¡Miu! Mola lo embalado que va. Por aquí es, ¿verdad? Sí, nena. Muy bien. Venga, guardemos. Vale. Clic. Y nos vamos. Venga. Para acá. Vamos a hablar con... Boyon. Con Boyon. Y a ver qué pasa. Que es que no sé muy bien. Ah. Hablar. ¡Eh, mira! Esos creos no están jugando. ¿Cómo? ¿Qué podría haber puesto este? Vuestro letargo es un atentado a mi autoridad. ¡A trabajar! Ah, no pasa nada. Y ya está. Mira, caramelos. Ala. Chupi. Vale. Aquí pego golpes. Pego golpes a las máquinas. Pero ya está, ¿no? No puedo jugar a algo aquí. Parece que no. Pero sí que puedo pegar somantas de palos aquí a las recreativas. Hay unas cuantas. Dios. Unas cuantas recreativas hay aquí, va. Para conseguir pasta. La leche. Sí, creo que nos hemos pasado ya. A ver, ¿qué les pasa a estos? ¿Qué pasa aquí? Eh, hola. Ahora mismo no puedo hablar. No puedo hablar. ¿Ves esos monstruos de ahí? Nos obligan a jugar y intercomerir todos nuestros billetes por caramelos. No sé por qué los necesitan tanto. Eh, ¿podrías distraerlo o algo así mientras nos escapamos? Sí, es un verdadero fastidio. Tío, ¿por qué vinimos aquí en lugar de irnos a jugar a otro contrato? Eh, deja de ladrar. Y volver al trabajo antes de que se enfade el señor Bojón. Antes de que el señor Bojón se enfade. Vale. Billetes por golosinas. ¿Qué es lo que hay que hacer? Billetes para golosinas, perdón. Eh, hay que distraer a estos, ¿no? Vale. Es arriba del todo. Y libera a los chicos. Bueno, hay que pegarles, ¿no? A estos. Eh. Ha sido un juego arcade. ¿Qué moráis? No. ¿No sirve esto? ¿Y si corro a su alrededor o algo? No, no, no. Ya suponía que no... ¡Espera! Reconozco a estos chicos. ¡Detesto a esos chicos! ¡Ajá! ¡Transformación! Venga. Y creo que terminaremos con esto porque creo que ya llevamos un ratito. No lo sé muy bien, pero vamos. Tenemos a Bojón sin su megáfono. Me gusta eso. Nivel 8. Ahí la leche. Eh. Vale, no sé. No sé qué debería hacer. Primero el bocadito centinela porque es algo que no... Que me molesta, básicamente, o... Mmm... Primero a Bojón. Es que tiene solo 5 más de vida que el enemigo. Que el otro, me refiero. A la 59. Tío, esto está tirado. Que me lo cargo. 70 de daño. ¡No! Le he dado a la B. A la redonda. Por quien no... Por quien no sepa... Que es... La A... O... O la B. En... En... En Xbox PS3. Me refiero. Vale, ya está. Y se acabó. ¡Uy, Bojón! Estás muy necesitado de esteroides, eh. No sé, te veo... Te veo a ti que necesitas un poco... Un poco de fuerza. No sé. Estás muy mal. Es descarga de misiles. Y hasta luego... ¡A la Vega! Y a cascarla. 81. Casi nada. Ataque básico. Movemos L. 56. Se queda de vida, me refiero. Y por el... Y por el daño de fuego se queda 31. La leche. Esto ya es matar. ¡Por matar! ¡Dios! ¡Ole! Pues genial. ¿Qué? ¿Por qué no les ha zurrado, señor puñón? Podría si quisiera, pero he decidido para ahorrarle dinero a la empresa, que será mejor que nos metamos por este agujero. ¿The fuck? La más... La más probable es que vayan directamente al Mamalo. ¡Sigámoslos! No. Alguien ha dejado de estar sobre una de las máquinas de galería. Tal vez podáis usarlo para hacer un disfraz. Eh, bufanda. ¿Esto? Por favor, dime que es para la calabaza. Diría que no es, pero... A ver. Voy a ponerme hielo en las manos. Pobrecito. Eh... Vamos a ver con... Los patrones de disfraces. ¡Ah! Para algo. ¡Oh! Pero es especialmente de este... De este sitio. Vale, interesante. Cojo esos dos caramelos y ya me voy de aquí. Y ya vendré más tarde. A ver. Eh... Aquí nada. Voy a hablar con el... Con el señor del escenario y lo vamos a dejar ya, que no sé cuánto está durando esto y... Y me da que mucho. Señor. Lo siento, pero necesitas un amigo más para entrar en la categoría de grupos. ¡Oh! Vamos a tener un tercer... Un tercer integrante de la... De la banda. No podéis ver a mis disfraz. ¡Soy invencible! Tienes uno igual al lado. ¿Habéis visto a las princesas? Algunos no tienen creatividad. ¿Y vosotros qué? Que sois iguales. ¿Qué se supone que es tu disfraz? Un robot. ¿No se nota? ¡Para ellos! Creía que tenía el concurso en el bote. Hasta que aparecía ella. Que está igual que tú. Eh... Aquí. ¡Pum! Vale. Pues... De momento... Oye, va a... ¡Oh! Me dejan pasar. ¡Qué bien! Gracias por ser encargado de esos bichos de la galería. Me está apartando de que me den a órdenes. ¡Y podemos pasar! ¡Ay, Dios! La cosa se ha puesto oscura. Se carga el mapa. Se carga algo nuevo. Eso... Eso lo he notado. Aquí alguien en el escondite. ¡Me habéis fiado! ¡Eso es porque estoy aplatanado! ¡Ja, ja! Niña, no te meto una zurra porque ya no estás aquí. Eh... Vale. Esto por aquí. Eh... ¡Zurra! Y... Locos por los zapatos. Vale. Estos ninjas... Tendré que liberarlos. De alguna manera. Una calabaza. ¡Pum! ¡Hala! Por aquí. Nada más. Ya mismo. Ya mismo lo dejo. Un momento. Que es que me engancho. Me engancho. Sobre todo con el mando. Que es muy fácil de llevar. Muy fácil de llevar y muy divertido. Por aquí. Le doy a esto. Y me tiro. ¡Oh! Pues mire, ya aprovechamos que estamos delante del punto de guardado. Y lo dejamos por aquí. ¡Hala! Vamos a guardar. Y ya está. ¡Hala! Espero que os haya gustado. Y hasta la próxima.